Los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de suelo mexicano pagan seguros a los traficantes de personas por montos de hasta 5 mil dólares para evitar ser secuestrados o torturados por los criminales en México. Esto lo denunció el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, en su participación en la conferencia La Política Mexicana hacia Centroamérica, que organizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. En su ponencia, Álvarez y Casa relató que en un viaje al aeropuerto de Tegucigalpa, en Honduras, entrevistó a un grupo de migrantes que acababa de ser deportado de Estados Unidos, quienes le aseguraron que pronto volverían a intentar acceder de nuevo a la Unión Americana ilegalmente, toda vez que ya habían pagado un seguro. En palabras de Álvarez y Casa, me llamó mucho la atención que la mayoría de estos migrantes me dijeron yo enseguida me regreso para Estados Unidos, al fin y al cabo yo ya tengo mi seguro. Y cuando les pregunté en qué consistía ese seguro, me dijeron, mire usted, paga a su coyote entre 4 y 5 mil dólares y entonces así va protegido y además le dan tres oportunidades para cruzar. Así es mucho mejor, porque si no, nos van a secuestrar y a torturar en México. Prefiero endeudarme y pagar al coyote el seguro a que esté angustiando a mi madre con las llamadas de los extorsionadores. El método para sacar el número telefónico a los migrantes son unas pinzas. Asimismo Álvarez y Casa señaló que en una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al albergue de Saltillo en Coahuila, documentaron que los grupos criminales utilizan métodos cada vez más violentos y sádicos para obtener los contactos telefónicos de migrantes en su país de origen o en Estados Unidos para así llevar a cabo el cobro de los secuestros. Entrevisté a un migrante en Saltillo y le pregunté cómo le sacaron el número de teléfono de su casa y esta persona lo que me contestó fue que se lo sacaron con unas pinzas, expuso Álvarez y Casa. Esta persona me dijo que aguantó dos uñas y su compañero cinco. Les dijeron, tenemos tiempo, podemos sacar las 20 uñas de las manos y los pies, agregó y Casa, quien también señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en una visita reciente a Tenosique, Tabasco, testimonios de violaciones sexuales contra mujeres migrantes que se han mantenido en la completa impunidad. Esta es la denuncia de una migrante hondureña que leyó el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estábamos caminando de noche porque pensábamos que así era más seguro. Caminábamos por la carretera que va del Ceibo a Tenosique y cuando íbamos por el basurero salieron cuatro hombres por la carretera, dos con pistolas, dos con machetes. Nos dijeron que nos tenían que revisar. Revisaron a los hombres que venían conmigo, les robaron todas sus pertenencias. Yo no traía bolsillos y me dijeron, contigo tenemos deudas, te vamos a revisar muy bien. No hagas resistencia porque te va a ir peor. Me empezaron a tocar, me quitaron el pantalón, no solo uno sino otros dos más, no se protegieron. Las tres personas terminaron. Abusaron también de otra muchacha. Tenía llagados los pies y cuando fui a poner la denuncia me tuvieron que cargar, también cuando fui al hospital. Pero los de medicina forense no estaban porque andaban de vacaciones. Las autoridades saben de esto, saben de lo que pasa en ese lugar y no hacen nada. Quiero dar esta denuncia para que no les pase a otros. Ante estos testimonios, Emilio Álvarez y Casa denunció que en México las agresiones contra personas migrantes indocumentadas son una aberración sistemática que se repite una y otra vez testimonio tras testimonio. ¿Hasta dónde tiene que llegar el dolor para que podamos desarrollar una política de derechos humanos y que estas cosas ya no pasen? Cuestionó retórico el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el auditorio que lo escuchaba. En cuanto al programa Frontera Sur, a partir del cual México batió este 2015 el récord de detenciones de migrantes desde el año 2006, Emilio Álvarez y Casa destacó que como consecuencia directa de esta iniciativa, los migrantes centroamericanos se han visto obligados a tomar nuevas rutas para llegar a Estados Unidos, exponiéndose más a los criminales y a los abusos de las autoridades, tal y como documentó en un reportaje animal político en el especial programa Frontera Sur, una cacería de migrantes.